En una forma pacífica, por así decirlo, tenemos prácticamente todo lo que va enero y ya ahorita esta quincena de febrero, son tres quincenas prácticamente que no tenemos pago, somos personal eventual de la gerencia estatal en Guanajuato. Entonces lo único que nosotros pedimos en su momento, al igual que todas las gerencias que están en el país, bueno, es que se nos informara cuál era nuestra situación laboral al respecto, si se nos iba a recontratar, ya que las actividades de la dependencia siguen de manera constante. Y dado que nosotros aquí hay jefes de familia, madres, trabajadoras... ¿Y ustedes han seguido viniendo todos los días a trabajar? Regularmente lo hemos estado haciendo, precisamente por el compromiso y la necesidad que tenemos, y como hasta ahorita no se nos ha notificado de manera oficial, pues estamos despedidos. Bueno, seguimos asistiendo y colaborando, pero bueno, ya con el tiempo que hay, pues hay préstamos, hay hipotecas, qué pagar, qué cubrir, las necesidades familiares y pues esa es la inquietud. Ahorita lo que platicamos con los otros compañeros es que bueno, ya nos llegó un comunicado por parte de la dirección general que nos transmitieron aquí el supervisor operativo y en donde nos dicen, bueno, que ya nada más se está esperando la autorización de Hacienda para ver si en un momento dado nos reincorporamos a nuestras actividades y bueno, esperamos que sea en el concurso de este mes, porque bueno, las cuestiones respecto a los derechos laborales, pues tienen un término. Después de que no ha habido una continuidad, tiene un término, y poder decidir o saber si se nos va a liquidar, se nos va a recontratar, o ver que otra medida nosotros como personas y como trabajadores, bueno, tomaríamos en cuestiones legales. Gracias. Gracias. Gracias.